La radio en Granma desarrolla su 41 Festival, ocasión propicia para reconocer la labor de destacados radialistas del territorio que han dedicado su vida a un medio que en esta zona goza de la preferencia de los oyentes. Merecido homenaje entonces a Manuel Lauredo Román por más de 30 años de trabajo, a David Gregorio Rodríguez Rodríguez a quien le fue entregado el premio Patria de la Sociedad Cultural José Martín, a Rafael Eugenio Pérez Almarales a quien se le entregó el reconocimiento al mérito periodístico e Idania de la Caridad Guerra Millán quien mereció la distinción artista de mérito. Las seis emisoras del territorio compiten en esta edición del festival con más de 55 programas. Además estarán ocurriendo eventos teóricos recorridos por sitios de interés económico-social, encuentros con radialistas, talleres y la transmisión del espacio Estudio Abierto con detalles del festival, tanto en AM como en FM y audio en tiempo real a través de internet. El jurado está presidido por Ernesto Martín Robles, Premio Nacional de la Radio 2018 y lo integran realizadores de Holguín, Las Tunas y Granma. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Unión de la Televisión Cubana. Puede de la Televisión Cubana. ¡Hay Tha Brazات! CRIko Flores. Unión de la Televisión Cubana. Unión de la Televisión Cubana. Hay Tha Brazات. личo, Gracias.